La voz del pastor, escúchale el evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo. Muy queridos hermanos y hermanas, llegamos ya al 18º domingo del tiempo ordinario. Va transcurriendo rápidamente nuestra vida. Estamos hoy terminando el séptimo mes del año y nos disponemos para comenzar ya el octavo mes. La vida va más rápido de lo que nosotros pensamos y nos imaginamos. Y lo importante es que siempre transcurra desde la mirada de Dios. Por eso comparto con ustedes el evangelio de hoy, tomado de San Lucas en el capítulo 12, versículos 13 a 21. En aquel tiempo dijo uno de entre la gente a Jesús, Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Y él le dijo, hombre, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes? Y les dijo, miren, guárdense de toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Y les propuso una parábola. Las tierras de un hombre rico produjeron una gran cosecha y pensaba entre sí diciéndose, ¿qué haré? No tengo donde almacenar la cosecha. Y se dijo, haré lo siguiente, derribaré los graneros y construiré otros más grandes, y almacenaré allí todo el trigo y mis bienes. Y entonces me diré a mí mismo, alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años, descansa, come, bebe, banquetea alegremente. Pero Dios le dijo, necio, esta noche te van a reclamar el alma, ¿y de quién será lo que has preparado? Así es el que atesora para sí, y no es rico ante Dios. Palabra del Señor. El pasaje que acabamos de escuchar es bien sencillo, bien profundo y además bien exigente, porque nuestro Señor nos está enseñando cómo debemos hacer uso de los bienes de una manera racional y no apegarnos a los bienes y no almacenar bienes. A través de esta parábola que hemos escuchado, este hombre que había tenido una gran cosecha, quería tener unos graneros grandes, pero llegó el momento de su muerte y hasta ahí llegó todo. A veces en nuestra vida nos pasa lo mismo, es decir, ambicionamos. Está bien programar, está bien nosotros sistematizar y organizar nuestra vida, pero no está bien apegarnos a los bienes ni ambicionar. El Señor quiere que nosotros sepamos hacer uso de los bienes, de lo que Él nos ha dado, pero no solamente para nuestro propio provecho, sino también para tratar de cooperar, ayudar y ser solidario con los demás. Por eso lo primero que nos da la enseñanza de este pasaje es no ser ambiciosos. Lo segundo, no colocar nuestra vida alrededor del dinero. Nuestra vida ha de estar siempre alrededor de Dios, Dios que es nuestro Creador, Dios que es el que acompaña nuestra existencia. Y cuando colocamos nuestra vida alrededor de Él, evidentemente que todo lo demás, como lo dice Él mismo, viene por añadidura. Pero cuando colocamos nuestra vida alrededor del dinero, nos volvemos acaparadores, ambiciosos y egoístas. Y esto va en contra del Evangelio, porque evidentemente el Señor quiere de nosotros personas humildes, sencillas, generosas, que sabemos comprender y ser solidarios con los que no tienen. Que el Evangelio de hoy y esta reflexión nos ayuden a saber usar de los bienes de una manera racional, teniendo siempre en cuenta que el centro de nuestra existencia es Dios y la razón de ser de nuestra vida es el servicio, la solidaridad y la comprensión a los demás. Feliz Domingo para todos. Feliz Domingo para todos.